Si super preciazos quieres, venir a Merco debes. Costilla para azar a $89.99 el kilo, molida pulpa de red a $90.10 a $99.99 el kilo, sandía roja a $9.99 el kilo y limón agrio a $19.99 el kilo. Vigencia el 30 de mayo. Por eso, no te preocupes y ven a Merco.